¿Qué es la Liga de Ecuador? ¿Qué es la Liga de Ecuador? Es que en 36-48 meses el fútbol ecuatoriano debería ya estar en la rampa económicamente solvente, con muchos temas de deudas de impositivas solucionadas, sin problema de pagos a jugadores. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. Y si pongo fechas y objetivos es porque son los que tenemos que cumplir y tenemos que empezar a trabajar ya.